Bueno, mi destino de Erasmus fue en Roma, como muchos de mis compañeros ya saben, y el motivo por el que yo decidí irme de Erasmus es por estas crisis que no suelen dar a muchos de nosotros, yo la tuve en tercero, y de hecho me reuní con Felipe porque no sabía a dónde quería ir y quería dejarlo. Bueno, me planteé si seguía así, dejar la carrera, pero creo que no hubiese sido acertado. Intenté buscar otros caminos y uno de ellos fue irme de Erasmus, una nueva experiencia, iba a un lugar que no conocía, sin apenas contacto, y una nueva forma de vivir la arquitectura y seguir ampliando los conocimientos. Las clases allí fueron muy productivas y formas de trabajar, pues algunas son muy similares aquí y otras diferentes. Esto es un ejemplo de proyectos, que también trabajamos mucho con maquetas, y en estos talleres utilizábamos materiales que aquí llegábamos a hacer, por ejemplo, en análisis. El nivel de allí, pues, yo pensé que iba a ser muy dispar con este, y no, la verdad que había que trabajar, a lo mejor en diferente medida que aquí, pero siempre enriqueciendo de una manera o de otra la formación arquitectónica. De hecho, en mi universidad, cada dos por tres enviaba, como esta, muchos trabajos que hace paralelo a la formación estrictamente académica, y una de ellas fue un workshop, que de hecho nos publicaron, y ahí aparecemos haciendo unas gradas. El concepto que teníamos que hacer era establecer un vacío urbano, que teníamos en Roma, y participó con nosotros en un estudio conocido aquí en Madrid, que se llama Todo por la Praxis, y la verdad que fue bastante interesante. Partíamos de la grada, y al final acabamos haciendo las gradas con iluminación y demás para una zona que estaba prácticamente abandonada. Y luego, el Erasmus, yo lo recomendaría sobre todo, aparte con la formación académica, que independientemente de a dónde se vaya, creo que el aprovechamiento es personal. Uno puede enfocarlo a ir a clases, a no ir, nadie te obliga. Puedes ir más, menos, tomártelo a tu manera. Pero una cosa que es muy enriquecedora fue los contactos que hacen. La experiencia personal que yo viví en Roma, creo que pocas veces había tenido la oportunidad de tenerla en mi vida, ni nunca de este calibre. Aquí es un ejemplo, en septiembre, acabando el curso de italiano, bueno, pues de todas las nacionalidades, gente de Bélgica, gente de Alemania, de España, bueno. Aquí, otros ejemplos, la de izquierda, por ejemplo, es al terminar el primer cuatrimestre, los exámenes, pues salimos a celebrarlo, y bueno, tuvimos varias charlas al lado del panteón, y luego otras en la playa. Entonces, el balance que yo hago es muy positivo, lo recomiendo a todos los que podáis hacer esto, por dos motivos. El primero, porque académicamente la formación siempre va a ser diferente a la que nos ofrezcan aquí. Sea mejor o peor, pero cada uno deberá sacar esa parte positiva o qué nos aporta, qué me quiero llevar mi mochila. Y segundo, por la experiencia personal, gente con la que yo no había tratado, nunca había tenido la oportunidad de estar 14 horas al día trabajando con gente de Alemania, de Francia, modos diversos de pensar sobre la vida y de la arquitectura. Es decir, allí, en sus países, tienen otras preocupaciones, otros enfoques de la vida, y lo mismo a nivel académico. A lo mejor trabajaban más a mano, o con diferentes programas, así que, en definitiva, es un intercambio muy enriquecedor. De hecho, lo conservo, tengo planes de viaje para ir a visitar a algunos amigos, ir a sus universidades, y no lo sé, esta universidad da muchas facilidades, y de hecho, una de las cosas que me planteaban y que me preguntaban mis compañeros era cómo es posible que todos los destinos que yo les decía que teníamos en la universidad, solo nos fuésemos dos personas. Para ellos era algo un poco hasta el cliente, porque me decían, oye, yo he tenido que hacer un curso, he tenido que dar tantas justificaciones para irme a Erasmo, y de hecho, me la han dado por estos motivos. Nosotros ahí le damos la facilidad de que, con muy pocos requisitos, idioma, un poco de nivel académico, nos podemos ir. Y, sinceramente, creo que es una pena que queden tantas plazas vacías por lo que supone para nosotros. Y, bueno, aquí hay unas fotos más, de una de esas escapadas por las tardes, en una nevada que no está ahí en Roma. Esto es de Semana Santa, en el Vaticano. Luego también tenía algo de arquitectura contemporánea, de San Jalí, del museo allí que lo tenía cerca de casa, el Maxi. Y, bueno, también, por último para acabar, decir que me sirvió mucho para reflexionar, replantearme hacia dónde quería ir. Y, bueno, como aparece desde donde hoy, siempre el norte, me sirvió para volver a situarme en el camino en el que quería estar. Bueno, a mí ya son muchos de vosotros, a mí como queréis, que yo me voy a decir a Lyon, a Ignacia. Y, aunque gran parte de las cosas las ha dicho Rubén también, bueno, Lyon, para la Cosa de Janeiro, es una ciudad de en torno a un millón de habitantes. Y eso, en parte, permite, al ser una ciudad recogida, que sea, bueno, el ambiente que hay siempre es mucho más cercano, mucho, bueno, siempre decimos que son los franceses del fútbol y tal. Y eso, aunque parece algo que no influyó mucho en mi lado, la verdad es que es algo que tuvo mucho que ver en mi manera de vivir allí, porque era un modo de vida mucho más tranquilo, mucho más pausado y también, bueno, casi como que, bueno, es tu propia vida también y el hecho de vivir en una ciudad como París seguramente habría sido completamente distinto porque es una vida mucho más acelerada, mucho más estresante. Y esto, pues para empezar una vida nueva, que al final es lo que yo entiendo de un Erasmus, es vete y comienza a vivir tu vida desde el principio, con un índice más nuevo, una casa nueva, un contrato de teléfono nuevo, o sea, al final es un modo de vivir mucho más, bueno, autónomo, vamos, y eso es lo que, bueno, lo que voy a presentar un poco. Entonces, bueno, la ciudad de Lyon, aquí la tenéis. Entonces, yo os quiero contar un poco que el Erasmus consta de dos Erasmus. Yo hago siempre lo digo en dos partes. El primero, que es ese que todos conocéis, que es el, bueno, el Erasmus de conocer gente nueva, gente, como he dicho Rubén, es gente de todos los países del mundo, con culturas completamente diferentes, además, todos tenemos la misma curiosidad por saber cómo es la cultura en, bueno, en el otro océano, o, bueno, cómo es cada tipo de gente, cada tipo de religión, cada tipo de, bueno, incluso la arquitectura, cómo la ve cada uno, te sorprendes, pues cómo unos proyectan, cómo unos estructuran, no estructuran, o cómo, bueno, pues, pues al final esta gente, la variedad de gente te permite esta riqueza, aparte, bueno, del Erasmus del idioma, del Erasmus de una cultura como puede ser la francesa, o el Erasmus de las fiestas, que todo el mundo, bueno, que también hay que decirte que, bueno, es un ambiente mucho más alegre, por lo menos, en ese sentido, todos los Erasmus sabemos que tenemos un año, y que si no lo regresamos, se nos acaba. Entonces, no es lo mismo que estar en tu propia casa. Pero luego está, eh, el Erasmus de las oportunidades, que lo llame. Y entonces, este Erasmus, eh, realmente es, es, eh, el hecho de comenzar a vivir allí, y, bueno, un poco, diciendo, vamos, haciendo en base a lo que dice Felipe, de aprovechar todo lo que te viene. Y es cierto que allí, yo, bueno, puedo decir que tuve algo más de tiempo de lo que tengo aquí, y, y eso me permitió, bueno, hice cuatro cursos, lo que fue, eh, uno de ellos, bueno, pues para construir un instrumento musical, otro de ellos me lo gané, lo gané por concurso donde fui a Burbeos, estuve con todas las universidades de arquitectura de Francia, pues en, en un workshop en Burbeos, batiendo, bueno, unas locuras de arquitectura, pero es muy interesante también, eh, hice otro workshop de, bueno, hice dos workshops referidos a la construcción, y uno de ellos es este de aquí, y seguramente os sonará de algo, porque este es un prototipo previo, que construimos este equipo previo desde aquí abajo, y es un prototipo previo a lo que ha sido el solar de Caldón, eh, de, bueno, el equipo Grandest, en el que también he tenido la suerte de participar, y que luego os contaremos, y, bueno, a lo que me refiero es que al final son oportunidades que os surgen, y, y que, bueno, que os abren puertas en este, en este Erasmus, en este segundo Erasmus, que, pues, bueno, yo, sinceramente, a mí es algo que me ha ayudado muchísimo, como persona, también es cierto que, aquí vivimos en un círculo muy pequeño, y, nos conocemos entre nosotros, y todos sabemos como somos, y al final te, te pones uno al brazo junto al otro, y, y no, no ves más allá de lo que, de lo que conoces, y el hecho de irte a empezar un año, te, te permite, bueno, ver que el mundo es mucho más grande de lo que, de ese grupo, que siempre tenemos. Hola, soy Beatriz del Castillo, y quiero haceros una presentación de las misiones de México, de este verano que está haciendo con el VAS, de la UFV. Este año nos fuimos a México, y estuvimos tres semanas, dos en Playa del Carmen, en una comunidad, en la Guadalupana, exactamente, y otra en Cancún. Entonces, os quiero explicar las actividades que he estado haciendo relacionadas con la arquitectura. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, porque siempre, cada día que pasaba, hacíamos cosas que no nos esperábamos. De repente, llegaba el arquitecto con el que trabajábamos, y nos llevaba a otro sitio a trabajar. Ahora me acuerdo de una tarde que nos llamó, nos llevó a unos en una especie de jaula llena de libros y de cosas para tirar, y otros estábamos detrás. Y la verdad es que fue bonito. Entonces llegamos y nos dijo que teníamos que ayudar a los obreros a colocar un tronco de un metro de diámetro en el altar. Entonces, me acuerdo ahí que estábamos, nos separamos en dos grupos, y estuvimos retirando con cuerdas, ayudados de grúas, y fue, la verdad, una cosa bastante dura, pero que lo pasamos, la verdad, que bastante bien. Entonces ahí estuvimos viendo cómo lo colocaban para luego juntarlo con las armaduras, luego echar el hormigón. La verdad es que nos tiramos toda una tarde en colocar solamente un tronco, que al principio parecía que iba a ser fácil, pero fue bastante difícil. Y después otro día volvió para hacer más, para seguir trabajando sobre esa iglesia, entonces nos cogió a cinco compañeros y nos dijo que nos iba a llevar a su rancho, que en verdad era la selva, y nos llevó ahí para coger palmas. Nosotros pensábamos que iba a ser una cosa así súper fácil de cargar, no sé qué, pero cuando llegamos tuvimos que caminar dos kilómetros por plena selva, llegar, coger 15 palmas, atabas una cuerda y tener que ir arrastrándolas como podíamos en plena selva, pero vamos, que el primer viaje que hicimos fue, o sea, yo creo que no me he cansado tanto en mi vida, y después del primer viaje nos dijeron que teníamos que hacer otro, estábamos agotadísimos, y una compañera y yo, que parecía que éramos las más fuertes, nos fuimos aún más lejos a coger otra tanda de palmas. En ese viaje tuvimos la desgracia que nos acompañaron las hormigas, las hormigas asesinas, porque ahí, o sea, yo no sé qué eran, pero a medida que iban subiendo por la cuerda, como se te pusieron en la espalda, te comían entera. Entonces, el trabajo fue muchísimo más fuerte. Y ya no solo con eso, a medida que ya íbamos llegando, nos cayó una trompa de agua, que en el fondo la agradecimos, y a medida que íbamos caminando, y veíamos que ya se nos iba acabando, llegó un compañero, y al final acabamos bebiendo, brindando, con un vaso de Coca-Cola en plena selva, con una lluvia tropical, y yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, y que creo que otra vez no la voy a tener. Luego, se fueron como las dos experiencias más fuertes de trabajo. Bueno, miento, porque luego también en el dispensario lo que nos ponían a hacer era tirar paredes de cemento, que yo no sé si era cemento, piedra o lo que sea, pero tú le dabas 20 veces a la pared y tirabas un cachito, o sea, era desesperante. En cambio, luego decías algo, es que no tiro nada, llevaba él, y en cero coma te tiraba media pared, te quedabas ahí diciendo, bueno, pues nada. Y eso, pues hemos hecho muchos trabajos, desde tirar paredes, picar en una pared con un hacha para quitar una carpita que había de yeso, imposible, tirábamos todo el día y tirándola. Y más cosas de arquitectura, pues, ah, bueno, sí, después de tirar las paredes de cemento, los hogueros querían que picáramos un suelo, cosa que veía imposible, querían que picáramos un suelo de 5 centímetros de grosor de cemento, que si ya nos había costado tirar una pared, no sabían ni cómo íbamos a hacer eso, pero al final lo conseguimos. Entonces, las misiones están muy bien para la arquitectura, porque quieras o no, empiezas a trabajar desde cero, y ahí quieras o no, empiezas a ver la arquitectura a lo mejor de otra forma, ¿no? De cómo, por qué se hacen las cosas y cómo se hacen. Ahí ya es cuando, cuando luego a la hora de proyectar y hacer cosas, como que se ve mucho mejor. Pero bueno, que las misiones tampoco han sido solo trabajar en arquitectura también. Lo bueno que tenían las misiones es que al reunirnos personas de diferentes carreras, y de diferentes carreras conseguíamos hacer un poco de todo. Yo me acuerdo de uno de los primeros días que trajeron bolsas y bolsas de medicamentos, me veía en una mesa leyendo prospectos para clasificar los medicamentos según un tipo de medicamento u otro. No me preguntéis los nombres porque eran imposibles. Luego también hicimos campamento con niños, en los que estábamos todas las tardes, por la mañana trabajábamos en obra y todas las tardes hacíamos campamentos, y la verdad es que yo pienso que eran niños que eran realmente niños, lo que hoy en día como que no se ve. La verdad es que venían y lo primero que querían ya era jugar, pasárselo bien, y eran incansables. La verdad es que no hay ni un solo día que no me acuerde de ellos. Y como que esa fue la primera etapa de las misiones, en la que primero trabajábamos en obra y por las tardes hacíamos campamento. Y ya la última semana nos fuimos a Cancún, en la que ya no era un trabajo tan físico, sino que ya era más como humanitario. En la que por las mañanas seguíamos con niños, y por la tarde había varios hogares en la fundación donde estábamos. Estaba el Cafarnaún, que era para personas con sida, el hogar de los ancianos, y había otro hogar con mujeres, con madres solteras. Entonces, la verdad es que eso fue una experiencia también muy bonita, porque la gente esperaba a las cuatro de la tarde a que fuéramos. Estaban todo el día esperando a que fuéramos allí para pasar la tarde con ellos, y la verdad es que te recibían con una sonrisa, y se despedían también con una sonrisa. Fue también una experiencia muy bonita. Me acuerdo allí, jugando al domino con uno de los ancianos, nos cantaba canciones, había otro que tenía poesías y poesías para recetarnos, y la verdad es que era bastante bonito, y con las madres las teníamos que enseñar a leer y a escribir. Me acuerdo, porque con una era como misión imposible. Le decías que la A, la E, la A, I, O, U, y al cabo de cinco minutos no sabía cuál era cuál. Entonces, tenías como que hacer un esfuerzo y tener, no sé, una paciencia, ¿no? Una paciencia que a lo mejor mucha gente aquí en Madrid explicándose la U, cualquier otra persona, se desesperaría a la primera. Pues no, estabas ahí. Si te hacía falta tres días para enseñarle la U, pues tú estabas ahí tus tres días. Y pues, para finalizar, tampoco os voy a contar todo, porque si no estaríamos aquí esta mañana, yo creo que una palabra que me quedaría relacionada con la arquitectura de estas misiones sería el trabajo en equipo. Yo creo que estas misiones me han ayudado muchísimo para comprender que en arquitectura el trabajo en equipo es fundamental. Y me acuerdo de un momento, en uno de los primeros días, cuando fuimos a levantar ese tronco para el altar, me acuerdo de un momento que nos dijeron que teníamos que mover un tronquito de este diámetro, o sea, de esta longitud, y que una persona no podía. Estábamos ahí tres personas empujando, otras dos animándonos, y yo creo que, por lo menos a mí, esa imagen me recuerda, o sea, bueno, lleva bastante bien lo que es el trabajo en equipo, que realmente es mucho más fácil trabajar, cuando estás en grupo se te hace mucho más ameno que si trabajas en una persona. Entonces yo animo a todo el mundo, por ejemplo, a la arquitectura, a que se animen a las misiones, porque realmente es algo que te viene muy bien para la carrera, y ya no solo para eso, sino para la vida. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Gracias.